Trinidad y José me cuentan que sus padres son músicos y a tan solo unos días de haber tocado en una fiesta, los síntomas del COVID-19 comenzaron a presentarse, pero lo que jamás imaginaron es que uno de ellos perdería la batalla. Me decía mi hija, espérame, espérame, no puedo respirar bien. Trinidad y su padre, como de costumbre, habían salido a caminar, pero nunca pensaron que esa sería su última caminata. Nuestro papá tenía una tos y nosotros pensamos que nomás era parte de la cantada, de que había cantado mucho y necesitaba recuperarse. Cinco días duró en el hospital total, desde que entró al cuarto de emergencias hasta la unidad de intensivos, que nomás estuvo en el ventilador por unas pocas horas. Creen que ambos padres se contagiaron el 14 de junio, Trinidad el 18 y José el 22. La verdad es muy difícil porque no tenemos a nadie, ahorita no podemos estar con familia, no podemos tener el apoyo que quisiéramos tener ahorita, los abrazos, las cenas que hubiéramos tenido simplemente para restar con mi papá. El señor Alcalá tenía 74 años y su esposa tiene 58. Su hija me dice que sus padres jamás dejaron de trabajar, a pesar del riesgo que corrían, todo con el fin de que nunca les faltara algo a sus hijos. Yo pienso que por eso nuestro papá no se quería tomar el examen, porque él sabía que si tenía confirmado, él tendría que dejar de trabajar y pues él no estaba acostumbrado a no trabajar, ¿verdad? Él siempre ha trabajado toda su vida. José le lanza un mensaje a toda la comunidad latina, pero en especial a los jóvenes, quienes lamentablemente forman gran parte de las estadísticas. La familia Alcalá le pide que aunque usted no tenga síntomas, se haga la prueba, ya que su padre fue contagiado por una persona asintomática y esperan evitar que más gente se contagie y pierda la vida.